El 1 de marzo de 1954, cuatro nacionalistas puertorriqueños tirotearon el Congreso de los Estados Unidos para llevar a un nivel internacional la lucha por la liberación del pueblo puertorriqueño. Los medios de comunicación de los Estados Unidos presentaron los incidentes como actos de fanáticos o criminales. Estos dos ataques armados constituyen para los nacionalistas acciones de valor y sacrificio supremo por parte de patriota. Yo soy Lolita Lebrón, presidenta del Partido Nacionalista de Puerto Rico. Yo soy la que dirigió el ataque al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica el 1 de marzo de 1954 en defensa de la liberación del pueblo de Puerto Rico. No quisiera que en mi país nadie me tuviera que mandar a callar por defender la libertad de mi país. Y ella no se ha encontrado todavía. Señores, no hay odio, no hay nada. Solamente lo que hay es el derecho y el deber de un pueblo a ser libre. Nada, nada, nada trabajará aquí. Nada más que la liberación total y plena del pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias. Sí, porque nosotros estamos tan sufridos, tan heridos y queremos castigar a los Estados Unidos de Norteamérica por el crimen que ha cometido. ¿Asesinos? Tenemos que tener mucho cuidado. Ellos sí son unos asesinos. No son. Ellos son unos asesinos y merecen que se les pague con la misma moneda que ellos nos tratan a nosotros. Yo no lo recomiendo, compañeros. Yo no recomiendo meterlos a todos ustedes a la cárcel de Azo Neres. No lo recomiendo a eso. Ustedes lo hacen si quieren. Porque ustedes son libres y saben cómo va la galera. Porque ustedes son unos asesinos y que merecen ahora mismo ser iniciados por ese pueblo es indiscutible. Pero también tenemos que salvarnos a nosotros mismos porque ellos nos destruirían. Aparante con valor y con sacrificio a liberar este pueblo. A unirse, a reunirse y a organizarse. Para ser libres, no para mandar a dos o tres a la cárcel ahora por 25 años y otros más. Y sigue la misma cosa diciendo. Ahora es definitivo. Ahora tienen que pensar cómo van a actuar. ¿No es así? ¿Ustedes creen? ¡Pero con el no! ¡Pero con el no! ¡Pero con el no! Yo pienso como pensó Luis Ucampo cuando una vez le preguntaron si él no veía muy a largo plazo la independencia de Puerto Rico. Digo, yo no tengo la menor duda de que Puerto Rico va a ser libre, soberano e independiente. ¿Cuándo va a ser eso? Yo no sé. Podría tomar siete años o siete siglos. Pero lo que sea que tome culminará en la independencia y hay que estar preparado para luchar por ella generación tras generación. Ahí, por eso es que Alviso es el gran dirigente del independentismo puertofiqueño de todos los tiempos. Porque tuvo esa visión profética de cómo es que la independencia es el final de una trayectoria anticolonial que no tiene más posible concreción que la independencia, lo cual no es contradictorio con que en esa independencia nos adhiramos a la interdependencia entre los países libres del mundo a nivel regional caribeño, a nivel latinoamericano, a nivel hemisférico, a nivel mundial. Todo eso es perfectamente compatible con el ejercicio de la soberanía que da la independencia. Y a ella vamos a llegar. Llegarán las futuras y presentes generaciones. Y llegaremos nosotros los que desde la eternidad de la sobrevivencia que tenemos todos los que pertenecemos a la especie humana en la integración de la muerte, también glorificaremos en su día la llegada a ese ideal que tanto esfuerzo le ha costado a tanta gente a lo largo de siglos y que Puerto Rico no va a ser la excepción al mundo de ser la única colonia que sobreviva en este planetita cuando ya se hayan acabado hasta los últimos recticios del colonialismo. Por eso yo no tengo la menor duda. Puerto Rico va a ser libre, soberano e independiente. Y no me preocupa que en el curso de mi vida no vea esa culminación porque al luchar por ella estamos dentro de ella. Ser independentista es disfrutar de la independencia, alma adentro. Y cada uno de nosotros los que luchamos por ella nos consideramos libres. Y por eso pues vivimos en la independencia. Hasta que Dios quiera que vivamos en otra dimensión y allí incluso seguiremos siendo independentistas y puertorriqueños. Son muchas las cosas que se comentan o se han comentado en estos días sobre las labores, las fundaciones, la lucha entera de un hombre que vivió para luchar. Se ha dicho aquí en esta patria nuestra de todos los golpes que Maribras recibió de todas las bombas que pusieron en mi casa de toda la agresión de que fue víctima. Y un poco proyectan a Maribras como una víctima. Esa no es la realidad. La realidad es que Juan Maribras fue un combatiente y como combatiente sabía perfectamente a lo que se arriesgaba. Sabía perfectamente que su vida peligraba. Sabía perfectamente que la agresión yanqui es grande y es grave. Y a pesar de eso, y a pesar de los golpes que recibimos todos, su felicidad era la lucha. Y así fue un hombre feliz, contento de tener las fuerzas necesarias para lograr todo lo que logró. Que nadie le coja pena a Juan Maribras, que Juan Maribras fue un combatiente de frente al imperio más poderoso del mundo. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta aquí afuera, la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera. Sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano. Sin distancias ni frontera, que esta tierra es la que espera. El clamor del borincano, levanten todos la mano al señor de las cadenas. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano a ese apuño que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera y apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano y apretar a tu bandera en esta hora primera donde el puño borincano le marca el rostro al tirano que el dolor se quede afuera. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale a la marcha.